¡Hola entrenadores Pokémon! Bienvenidos al canal de BarbieGTA y bienvenidos a una nueva sesión fotográfica de Pokémon Snap, o mejor dicho, New Pokémon Snap. Tenemos nuevas zonas que hemos ido desbloqueando en el directo que hicimos hace nada y un pequeño tutorial, a ver... Sí, le estamos metiendo cañita a la cámara, la verdad es que no hemos probado hacer fotos por el campamento base. Venga, bla, 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 bla... Sí, bueno, hay recorridos que pueden cambiar según dedas a la izquierda o derecha, ¿vale? Cuando enfocas con la X... Venga, tutorial fuera. Hoy no vamos a hacer recorrido por el campamento base, nos vamos a ir de exploración por otras zonas. A ver, ¿qué zonas habíamos hecho? Habíamos hecho la playa sol rosada de día, de momento es lo que tenemos aquí. Arecipe mirales de día. Fosa de lensis, ahora tenemos fondo marino y zona lumini. Ah, tenemos una nueva zona que es el bosque cambiante, ¿vale? Jungla frondos, tenemos jungla de día, jungla de noche, no tenemos nada nuevo por ahí. Tenemos el desierto de arenas calientes, con desierto de día, desierto de noche. Es que claro, para hacer la zona luminis, ahí tienen que ocurrir ciertas cosas. A veces tienes que tirarle una bola de estas lumini a un determinado Pokémon y demás. Bueno, vamos a hacer zonas luminis hoy, venga. Vamos a poner la fosa de lensis y vamos a hacer la zona luminis, con el washi-washi. Washi-washi. A ver si conseguimos una nueva pose. Porque está complicado, ¿eh? Saberse las poses. Está chungi. Y voy a subir un pelín más el volumen, un poquito menos, así. Bueno, tenemos wildmers. Si le tiro una esfera de estas, brillará. Bueno, sí, brilla. No nos mira, pero brilla. Mira, este sí. Mira, nos está saludando. ¡Holi! No, manzana no. Justo en el centro. Sí, lo hemos dado justo en el centro. Vale, entonces aquí lo que teníamos que hacer era... Nos van a salir un montón de washi-washi. Me encanta el nombre, washi-washi. Washi-washi, washi-washi. Nos van a salir un montón de washi-washi. Y vamos a tener que ir lanzándoles a... Ahí, a... Planto Loco. Bolas de estas lumini. Mira, ahí está. Venga, pues empezamos. La puntería es importante, cosa que a mí me falla bastante. Porque hay que calcular el descenso de la trayectoria. Vale. No pasa nada, no pasa nada. Está todo controlado. Mira, aquí hay más. Mira, y en esta segunda vez vienen acompañados de tus pececitos. Que estas creo que no nos las cuentan. Muy mal. Y cuando hayamos lanzado suficientes bolas lumini a suficientes washi-washis, pues se formará el washi-washi supremo. ¿Cómo mola? Molan iluminadas. Vale. Aquí está, washi-washi supremo. Y si tenéis mejor puntería que yo, porque en serio, yo creo que le estoy dando, pero que las bolas pasan de mí. Ahora está muy lejos. Solamente le podemos hacer fotos cuando esté en lumini. Si no, no nos cuentan. No, en serio. O sea, aquí las bolas las tiran como le sale de las bolsitas de ti. No me fastidies, porque ahí te estoy dando, ¿eh? Te estoy dando mucho y muy bien. Vale, desaparece. Y vuelto a empezar. Esto lo hacemos varias veces. Y tendremos varios... Para intentar coger varias formas. Varias poses. La puntería y yo, macho. No somos compatibles la puntería y yo. Menos mal que estos están aquí cerca. A ver. ¿Alguno más cerquita? Pues al igual, estos de aquí. No, demasiado lejos. Necesitamos algunos más cerca. Para que le llegue la boletilla. Bueno, creo que ya se van para allá. Creo que ya hay los dientes. No me preguntéis cuántos son los dientes. Porque no tengo ni idea. Mira, por aquí viene. No sé si hay que tirarle varias con un aval. Ahí está brillando a tope. Ola, 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 mira cómo brilla. Eso ha molado. Vale. Ahora se pone aquí a hacer flipadillas... 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 Varias. Y vuelve a desaparecer, creo. Eso no salía la primera vez. Esos colorines, esas piruetas. Claro. Tened en cuenta que cada vez que repetimos las pantallas, nos podemos encontrar cosas nuevas. Porque hemos subido de nivel, salen más Pokémon... Vale, a lanzarle pelotillas como si no hubiera un mañana. Es una pena que creo que no cuentan. O puede que sí, no lo sé. Bueno, ya no dan ni suficientes pelotillas ya. ¿Cuántos wishy-washys más iluminados necesitamos? O se lanza otro porcientas pelotillas. Bueno, pues seguimos lanzándole pelotillas. Ya está. No sé si nos aparecerá de ahí Nos aparecerá de otro lado Sí, sí, por aquí Oh, espera, que estaba brillando Jodí, ¿dónde estás? Si me quedo aquí quieta, te veré ¡Uy! ¡Hostia, qué susto me ha dado! Que está justo encima mío No me lo esperaba Esto... ¿Hola? ¿Hola? Se me ha quedado bugeado ¡Ay, no! ¡Que me ha comido! Yo creo que me había comido, ¿eh? ¡Qué susto más real, bicho! No esperaba que se me ha trompado Pero ahí Todo de frente Bueno, esperada Vamos a ver qué fotos hemos conseguido A ver, de Wildmare Creo que esta que nos está mirando Puede darnos buena apuntación Mira, de Wishiwashi Sí, tienen que estar iluminados Creo, para que nos cuenten Tenemos de Una De dos De tres Voy a cogerme esta de tres Loop disc Mira, te voy a poner Para que me des puntos Pero... Y sin sujeto 80.000 Esa no sé muy bien lo que era Pero molaba Muy bien Pues ya estamos A ver qué fotos tenemos por aquí De Wildmare Y... Nos sube... ¡Mira! ¡Sí! Diamantito Eh, nos falta solo la de cuatro estrellas Y todas las demás ya las tengo diamante Es un vicio esto Es un vicio esto Y... Toma ya 4.900 Bonita, bonita Y aquí será para que me den puntos Ya está Puntos de esta expedición Vale Ay no, no quiero actualizar el álbum Bueno, hay algunas bonitas, eh Esto está chula Vamos a guardar Nada que te nada En el blanco Ah, además te... Te ponen... Te ponen cosas a veces No es la foto de siempre No es la foto de siempre Nada que te nada De muy buen humor De muy buen humor Vale Vienen ya predestinadas, eh No me comas Sí, 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 sí El susto que... El susto que me he pegado Con esa Vale, pues... Vamos al campamento base Ya hemos hecho aquí La zona lumini Con el wishy-washy Que se nos ha comido Como siempre Espero que os haya gustado Gracias por vernos Y nos vemos En próximos vídeos Hasta luego